Muy guay Y ya en ese momento Griesa era bastante boludo Y si quiere el muchacho este de no sé qué provincia Que le hizo juicio a Cristina por decir senil Ahora se meló por decirle boludo al juez Y por otro lado El hecho de estas voces que se alzan Alrededor de lo que nos va a pasar Por esto Me hacen acordar a los juicios millonarios Que íbamos a tener como país Por el fútbol para todos Esos juicios millonarios que Hasta ahora no me llevó ninguna carta documentada Pero se acuerdan que se hablaba De esto va a ser terrible Esto es lo mismo No va a pasar nada O por lo menos eso es lo que aparentemente Quienes yo no sé nada De cosas jurídicas Pero digamos Por lo que veo que dicen los que entienden en serio Y no tienen ningún interés detrás Hay una tranquilidad con respecto a lo que pueda Llegar a ocurrir por este desacato Absolutamente inédito La primera vez en la historia Que un juez dicta un desacato por pagar Es extraño Pero bueno Hay que confiar plenamente Como he confiado en todo este tiempo En quienes nos conducen Una presidenta que podría estar haciendo la plancha Un año de terminar su mandato Y nos defiende tan extraordinariamente Uno siente tanto orgullo Y piensa en tantos otros ¿Cómo se plantarían otros Pseudos posibles presidentes Frente a la ONU Frente al mundo De la manera que ella se planta? Yo creo que aparte No sé No entiendo tampoco mucho Mis cuatro años de ciencia económica Poco me sirvieron para entender bien Qué es lo que está sucediendo Pero Creo que está claro Que es parte de una negociación Y en esa negociación Es como un póker Y creo que de acá a dos meses La cosa se va Por lo que dicen Y por lo que uno más o menos viene escuchando Se va a ir aclarando Y punto Y está bueno estar del lado de Para mí está bueno Estar del lado de la rebeldía Del desacato Y la sensación Que tuve durante todos estos años Estos diez años Desde el primer día De Néstor De que Por primera vez Yo sentía que Que nos estaban defendiendo Que Que estaban escuchando La voz de la gente Y luego Este gobierno Y este modelo Lo fue cumpliendo a través De De cada uno De los días Que Que fuimos atravesando Muy bien Se va Gracias No me parece que Lo que dice Jean Pierre Es más que claro Yo sigo sorprendido Por Algunos actores Actores no actores Como ustedes Señores Actores de los medios Gente que Tiene expresiones Y bueno Como que no le da la cara Realmente Es una cosa increíble A ver El discurso Que son tan poco sostenibles En los hechos Digamos Y estos programas Y estos programas Por suerte De archivo Que así lo demuestran No entiendo Muchísimo O no entiendo Al nivel De economía Como para poder Esgrimir una opinión Válida Respecto a todo Lo que está pasando Pero si entiendo Pero si entiendo Que una ley Muy simple Que es a efectos De como nos hemos comportado Como nación En los últimos 50 años Y como estamos intentando Hacer las cosas ahora Por lo menos Es de esperar Que algunos resultados Sean diferentes Ya que cuando La secuencia se repitió No tuvimos El más feliz De los desenlaces Muy bien Muy bien Gracias Bueno vamos a Vamos sin una pausa Una pausa